El motor Muy espeso ¿Vas a poder salir después? ¡Ojo! Te complicás, no te metás, boludo Si no, no te metás, eh De arena movedilla eso, eh No, bueno No, metido como dos metros dentro del lago El deporte de Blue ¿Vas a poder salir? ¿Vas a poder salir? ¿Vas a poder salir? ¡Vamos al interior! ¡Vamos a poder salir!